Hola, soy Oki Quiroz y estamos presentando hoy aros de cebolla con Juana. Quedan deliciosos, usted no se los puede perder. Mi ingrediente estrella, por supuesto, siempre va a ser Juana. Además, usted va a necesitar un huevo, al cual le va a poner dos cucharadas de leche. Una pizca de sal y pimienta al gusto. Lo vamos a batir. La leche hace que el huevo se afloje y sea más fácil pasar los aros de cebolla, por supuesto que aquí los tengo, para que se mojen y luego pasarlos por Juana. Es súper sencillo. Vamos a poner una cantidad abundante de Juana en un platito y colocamos los aros de cebolla. Por acá los cortan, vean que estén gruesitos. Los podemos pasar así con la manita, por el huevo y luego nos aseguramos de que queden cubiertos por Juana. Esto le va a dar un crunch delicioso. Una vez pasados por Juana, se van colocando en la freidora de aire. Pueden ustedes meter los más pequeños en circunferencia con los más grandes, entonces ahorran espacio. Y esto va a ir a mi freidora de aire durante 5 minutos a 200 grados centígrados. Aquí están los aros de cebolla, quedan deliciosos. Ustedes para picar, mientras están viendo una película, no se imaginan lo delicioso. Aparte de lo saludable. Eso sí, recuerde siempre tener Juana, que es mi maíz cascado precocido. Tiene harina fortificada y definitivamente es el mejor maíz para cuidar a los suyos. Siga estas recetas por Oki Quiroz Chef y estará usted gozando de estas delicias que solo Juana le da. Hasta luego. ¡Gracias!